Música Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como el jazmín Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona, bella, belluda, belludita Hojasos, negros y cheverona, bella, belluda, belludita Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Y Ana María y Lisnaidú, belluditas Música Eres por Dios la más bonita, que ha nacido en este país Bella, belluda, belludita Yo solo vivo para ti, divina, que rica, chiquita Bella, belluda, belludita Es admirada y orgullosa Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita De hojasos, negros y cheverona Bella, belluda, belludita Música Divina, belluda, 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 belludita Bella, belluda, belluda ¡Bella belluda, belludita!